Tal y como lo anunciamos, ya estamos con Tiffany Tipiani, ella se encuentra con un muchacho que fue pepeado hace un tiempo por unas mujeres y quedó en muy malas condiciones. Su familia sigue buscando justicia. Cuéntanos Tiffany. Así es compañeras, estamos hablando del caso de Pedro Villanueva Espinosa de 38 años. ¿Cómo es que su vida cambió totalmente tras este hecho que pasó en el 2021? Aquí me encuentro con su madre, Sofía Espinosa Gómez, y aquí también se encuentra este joven que hace dos años salió con un amigo a una cevichería a comer entre amigos, pero todo esto cambió de la noche a la mañana. Aquí la señora me va a explicar qué es lo que pasó. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Señorita, el 2021, el primero de julio, un amigo lo lleva a comer ceviche a mi hijo, a una cevichería, y desde ahí no supe nada hasta 24 horas. Después de 24 horas me llamó un señor, me dijo que a mi hijo lo habían pepeado y que lo habían botado de un carro dos hombres. ¿Dónde lo botaron? Lo botaron en la avenida Perú, en la cuadra 39, en un óvalo. O sea, a dos cuadras de reserva. De la cevichería, de la cevichería, ¿cómo se llama la cevichería? Mar 21. Mar 21, ahí comió ceviche. Entonces, yo lo recogí a mi hijo, lo llevé al Cayetano, y en el Cayetano me dijeron que tenía derrame, un coágulo grande, hicieron una junta de médicos, lo operaron de emergencia. ¿Qué le dijo el doctor? El doctor me dijo que él tenía un coágulo grande de sangre, porque a consecuencia de la sustancia, que le habían dado una sustancia fuerte, que le había ocasionado el derrame. O sea, por culpa de las peperas, su hijo terminó de esa manera. Sí, mi hijo acabó así, y entonces le operaron, le sacaron casi la mitad del cráneo, y entonces ahora, a consecuencia de lo que estuvo en UCI, estuvo en coma prácticamente muerto mi hijo. Estamos viendo el antes. Le pusieron, le entubaron, y a causa de eso, necesitan una operación que es compleja. Esa operación es costosa. ¿Cuánto estaría costando? 34.700. Y es en una clínica particular, porque en ningún hospital lo pueden hacer, porque los médicos no cuentan con, no tienen experiencia con esa operación. Sí, compañeras, ustedes comentaban, el antes de este joven, Pedro Villanueva Espinoza, 78 años, él era un joven sano, él hacía ejercicios, le gustaba la música, tocar la batería, y todo esto cambió de la noche a la mañana por culpa de estas dos mujeres, de esas peperas, que la dejaron tirada en el suelo a este joven. Ahora Tiffany... ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿No han avanzado hasta ahora? Yo hice la denuncia, señorita, y no avanza, la fiscalía me dice del Callao que tengo que poner un abogado, pero ¿con qué dinero? Si no tengo ni para la medicina de mi hijo, yo vendo cachina en la huaca de Villasol, vendo ropa de segunda, y no me alcanza, señorita. Yo quisiera que me apoyen, que me ayuden, les pido por favor a las personas caricativas que apoyen a mi hijo, es lo que más necesito, por favor, señorita. Me pueden apoyar con este número, 985887801, es el YAPE, de María Cáterin Villanueva Espinosa, al nombre de ella está el número del YAPE. Compañeras. Nada, y ya repetir este número que va a estar en nuestras redes sociales y hacer que esta cadena de solidaridad sea cada vez más grande, sin, por supuesto, descuidar algo que la policía tiene que hacer, investigar este caso. Gracias por la información, hacemos una pausa y al volver.